Continúa el programa de trabajos en edificios escolares de cara al reinicio del ciclo escolar. Desde la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación de la provincia, se sigue trabajando de manera intensa y permanente en el mantenimiento de los edificios educativos de toda la provincia durante el receso invernal, en víspera del retorno a las aulas del próximo lunes 29 de julio. Desde la cartera educativa se busca garantizar las condiciones edilicias, óptimas de las instituciones educativas para dar inicio a las clases, ya que se trabajó especialmente en las mejoras de servicios esenciales como agua, electricidad y calefacción. En tanto, durante los fines de semana, Avenideros se seguirá con trabajos menores como pinturas, cerraduras y tabiquerías. En un primer tramo se puso especial atención en instalaciones de gas, como el caso de la Escuela Nº 15 y 39 de Ushuaia y Escuela Nº 4, 14, 21, Colegio Favaloro, Centro de Formación Laboral y Jardines Nº 6, 21 y 26 de Río Grande. Siendo los sistemas de calefacción una prioridad ante las bajas temperaturas registradas. Asimismo, se avanzó en la mejora de equipos instalados y en la recuperación del servicio de agua potable ante el congelamiento de las redes. El secretario de Infraestructura Escolar, Mauricio Turdó, recordó que se está reforzando todo tipo de tareas en lo que tiene que ver con servicios básicos de las escuelas y también estamos completando trabajos de pintura y mejoras. Desde el Estado Provincial se destinaron más de 1.500 millones de pesos en tareas de mantenimiento general y refacciones para todas las instalaciones que van desde reposición y cambio de artefactos de iluminación en aulas, pasillos, oficinas, zoom, gimnasio y exteriores, revisión y recambio de artefactos sanitarios, derrajes en puertas y ventanas, trabajos de albañinería en pisos y paredes, pinturas en aulas, pasillos y zoom en algunas escuelas, mantenimiento de sistemas de calefacción, ducto y equipo de aire, purgado de los sistemas de calefacción por agua y mantenimiento de calderas, revisión y puesta en funcionamiento de calderas de respaldo, reposición de radiadores y de fancoil, entre otros. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.